Para que tú votes por mí mientras se te olvida que he sido yo quien te ha mantenido hambriento 65 años como el pueblo cubano o 25 como el pueblo venezolano. Mira los venezolanos, cuando empezaron a romper puertas, encontraron almacenes llenos de comida. Lleno de comida, mientras a ellos le dan tres bolsas de codito lleno de gorgojo en las cajas clap. Ponlo ahí, Sandy. Centro de acopio, centro de acopio, que no había comida, pura comida acaparada en esta verga. Pura comida acaparada en esta vaina. De todo, pollo, arroz, pasta, sardina, toda vaina. Necesitamos más políticos como Hernán Terch. Necesitamos políticos internacionales que tengan claro quiénes son los enemigos. No nos sirven esos políticos que les gusta adornar la miseria y convertirla en un mal momento económico. No queremos más políticos que disfracen la represión con pequeños encontronazos. No queremos políticos que sigan saqueando nuestras arcas. Queremos políticos como Hernán Terch, que tiene claro a dónde es que hay que disparar. Vamos a acabar con la dictadura de Venezuela, de Maduro, sin duda. Pero hay que acabar también con la dictadura de Cuba, la de Díaz-Canel, la de los Castros, las de la miseria absoluta que se ha extendido por el continente. Sin acabar con la dictadura cubana, no tendremos jamás paz social ni ninguna prosperidad en Iberoamérica. Su exportadora de terrorismo, socialismo, mentira y resentimiento ha sido durante 65 años una peste. Tenemos que acabar con ello. Yo creo que es clarísimo y lo tiene clarísimo Hernán Terch. Tipo valiente, era el eurodiputado, uno de los eurodiputados que iba a viajar conmigo y Rosa María a La Habana en el momento en el que pedimos despegar tres veces y nos fue negado. Porque le temen a la gente que da la cara y que se enfrenta. Le tienen terror. Bueno, fíjate si le tienen terror que ya...